Miguel Herrera, técnico azulcrema, aceptó tener ventaja sobre Monterrey, pues los rayados no han tenido un buen arranque de torneo, ya que su nuevo timonel José Guadalupe Cruz no ha tenido el tiempo suficiente para trabajar con ellos. Sin embargo, el piojo reconoce que los del norte no son un equipo débil. Los números no juegan, las estadísticas no cuentan, dentro de la cancha. No, bueno, débil no, para nada. No sé qué debilidad le veas tú. Por como viene, no puede tener un buen torneo, pero eso no quiere ser débil. Una cosa es que no haya arrancado bien el torneo por diferentes cosas, no sé, lesiones, ausencias, mala suerte, lo que tú quieras. Hoy en el partido se veía un equipo no tan fuerte porque tiene seis jugadores de selección, pero si un equipo tiene seis jugadores de selección, pues quiere decir que es un equipo sólido y un equipo fuerte. El timonel americanista reiteró que el buen paso de su equipo en este torneo no es pretexto para relajarse y dijo que si se quiere refrendar el título de campeón, hay que trabajar de forma intensa para lograrlo. Sí, 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 tenemos que seguir sumando puntos, ¿no? Afortunadamente hoy aparecemos líderes generales con dos partidos menos de los primeros ocho. Creo que eso refleja que el equipo no está en ningún exceso de confianza ni cree que ya hizo las cosas que tenía que hacer en este torneo. Lo que hicimos ya no cuenta, ya fue pasado, ya es parte de la historia. Hoy reitero, y lo hemos dicho todos los muchachos, es empezar de cero y si queremos refrendar el título, pues tenemos que hacer mucho de lo que hemos hecho hasta el día de hoy. El juego contra el equipo de la Sultana del Norte tiene un ingrediente especial para Herrera, ya que enfrentará a su excompañero de juego en los años 90 con Atlante, a su auxiliar técnico, también con los potros, pero sobre todo porque es un buen amigo al que le dará mucho gusto enfrentar. Pues me da mucho gusto enfrentar, siempre he dicho, me da mucho gusto enfrentar a mis amigos, a la gente que estimo en el fútbol porque, pues reitero, quiere decir que estamos activos, que tenemos trabajo. Obvio que cuando llegas a un equipo que ya tenía cerca de cuatro años, o no sé si un poquito más, trabajando de una forma con un técnico que le dio muchas cosas y tú llegas con una idea realmente diametralmente opuesta a lo que puede hacer, cómo trabajaba el equipo con Bucetich a lo que quiera ser Pepe, pues obviamente sí. Sí, sí, yo creo que sí necesita tiempo, sí, sí necesita obviamente el espacio para poder trabajar después de un partido, es difícil. Además, después de un partido que trabajaste con un agente y luego, bueno, vienen seis ausencias de los seis con los que trabajaste y volver a meter a otros jóvenes, pues obviamente sí, sí cuesta trabajo, pero bueno, Pepe tiene capacidad, lo ha demostrado en muchos lados y sin duda alguna estoy seguro que le va a ir bien en Monterrey.